Hola amigos de Espinar, les saludo a su amigo Joel Herrera para invitarlos este domingo a la gran final, porque nuestra fuerza eres tú. Por el título nacional, la máquina celeste, Real Garcilaso vs. Universitario. Este domingo 8 de diciembre, a partir de la 1 de la tarde, Estadio Municipal de Espinar. Vamos, vamos, localidades, entrada general, 40 soles y niños 20 soles, puntos de venta, cobertura total, calle Ayacucho, Ariens Sport, calle Nueva, Municipalidad de Espinar, Avenida San Martín, Girón, Cusco, frente al Mercado Central y boleterías del Estadio de Espinar. Vamos Garcilaso, tu apoyo es importante.